hola amigos que pasa estamos en un nuevo vídeo de geometría perdón por no no está tanto en mi canal es que anduve ocupado con las tareas y no he podido jugar no he agarré el celular sí que se llama el ángel ol pangel ol un lance es gratis cero copas en 11 de estar esperando ya les dije mi actividad y como están viendo están viendo un nivel ya lo tengo pasado con las dos monedas de un amigo bueno un suscriptor que me dijo grabó este vídeo grabó este nivel y hace un vídeo bueno vamos a jugar su nivel ya no tengo el 100% vamos a jugar vamos a jugar el segundo intento es que las restricciones mueve ah me equivoqué ahí podía sobrevivir no por qué qué me pasa perdón por esto te dije y aparte yo madrefa que no he estado estos días quiero grabar un vídeo con él pero a ver cuando grabó un vídeo con un marfa no con este mario con mis amigos de la cuadra o con suscriptores o no sé claro ya en partidas ah por qué siempre hay pierda a ver si me lo puedo pasar este vídeo ya lo pasé pero se me hace más difícil comentando hay que sin comentarlo bueno ustedes ya entienden cuando están hablando y no se hallan el nivel a veces no se hallan a veces no se hallan pero se hallan el juego vamos vamos qué pedo qué pedo bueno esta es la primera parte que voy a subir bueno no el otro lo voy a eliminar este hice otro vídeo pero estaba muy feo y aparte se me había cortado la grabación no sé por qué vamos así si tuviera canal estaría chido para que se suscribieran bueno yo me contacto con él y le puedo decir que si hace un canal y suba su y también grave para que se pueda suscribir a su canal no sé si ustedes no hayan visto pero es uno que tiene una imagen de Goku que está en la pantalla de oro y tiene a Goku ay joder no se me reinicie no se me reinicio no se me reinicio bueno ya ya lo vimos ya lo jugué tantito y no lo pude pasar vamos a tratar de pasarnos este o jugar que me quiero me quiero pasar si ya lo han visto en un vídeo de Finoakri Dash si ya lo han visto en un vídeo de Finoakri Dash váyanse a mi primer vídeo de Finoakri Dash y los que quiero desbloquear ya y los que quiero desbloquear ya son los BAMON los BAMON los BAMON se hace más difíciles si eres bueno chido eh eh no te me reinicio por favor la moneda ya la agarramos vamos 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 porque porque bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado ya saben eh suscribirse para no perderse más eh perdón por no subir pero se me hace que mañana subir otro vídeo no estoy seguro pero ahí verán bueno chicos nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y adiós